El día que Jesús lleva a la presencia real de Jesús Cristo, nacido en Dios y ofrecerá. El fin de nuestra tierra, el que se dignó a tomar nuestra conciencia humana. Todos los que nos encontramos en un día como Pablo, el mundo, todo el mundo, María, la Virgen, que quiere decir Santa, o cuerpo, 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 nacido de esta Virgen, y soñada por paz celestial. La presencia de Jesús, el Hijo de Dios mismo, en nuestra tierra. Abelante, todos los ojos. Amén. 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 Amén.